Recientemente en el Cine 23 y 12 se realizó la inauguración de la Expo Ítalo Calvín, una expo de homenaje que también dio reconocimientos y premios. Por eso tengo a mi lado a alguien que puede hablar con mucha más autoridad sobre el tema. Es Juney Besupayo, quien es director del cartelón Gráfica Cubana. Qué gusto poder tenerlo en vivo en nuestra revista del Canal Caribe. Ya usted ve cómo nos estamos moviendo de cine en cine, caminando 23, analizando un poco también las actividades que se desarrollan en el Hotel Nacional de Cuba. ¿Qué pasó específicamente en la exposición, homenaje y cuál fue la participación de usted? Sí, bueno, la exposición, homenaje Ítalo Calvín, un optimista en centenario, es el resultado de un concurso que lanzamos hace aproximadamente tres meses, quizás un poco más, homenajeando con la cultura de Ítalo Calvín, un escritor, ensayista, periodista, un hombre, un intelectual grande, de las letras, que tuvo la providencia que naciera en Cuba, casualmente, aquí en Santiago de las Vegas, pero bueno, un italiano en mayúsculas. Y en el año de su centenario, de conjunto con Horizonte y Hub, Italia-Cuba, que lleva dos años trabajando con Cuba como el Instituto de Cine, los temas cinematográficos que acercan la cultura italiana y cubana en cuanto a cine se trata, convenimos hacer este concurso, que hicimos un lanzamiento de convocatoria a diseñadores de todo el mundo, a que hiciera carteles en homenaje a Ítalo Calvín en su centenario. Y como resultado, lo mostramos ayer, hicimos la inauguración de la exposición en el lobby de 23 y 12, la sede de la Cinemateca, donde se exponen los 21 carteles, son 21 carteles finalistas, que optaban por el premio al cartel de centenario, y del cual resultó ganadora la diseñadora Dailin Miranda, con un cartel precioso, ¿no? ¿Qué tuvieron en cuenta para la selección del premio? Bueno, fue afortunadamente difícil, porque lo bueno que tienen este tipo de concurso es que obliga, de alguna manera, a los diseñadores a estudiar la obra de la persona a la cual le van a dedicar un cartel, ¿no? Entonces, trataban de conceptualizar gráficamente el espíritu de Ítalo Calvino, sus universos, su literatura, sus personajes que tienen sus novelas, su vida, es decir, a través de la imagen de él, a veces en los carteles estaba su propia cara, ¿no? Pero también estaban los personajes, símbolos, como periodistas que realizó. Entonces, en este cartel, que fue el merecedor del premio... ¿Qué fue lo que le llamó la atención al jurado? Bueno, que lograba captar, de alguna manera, toda la personalidad de Ítalo Calvino, todos sus estudios que hizo sobre la ciencia, la ciencia ficción, la literatura y tal. El cartel está plagado de pequeños símbolos que los relacionan con sus obras y sus personajes. Entonces, el mundo de Ítalo Calvino está presente, como que, conceptualmente, está conjugado en este cartel, que es el merecedor del premio, y el cual se imprimió en esa bibliografía, casualmente, ayer lo imprimieron, lo trajeron hoy ya al estudio de ayer, ya está impreso, quedó precioso, y bueno, la diseñadora pasará a firmarlo próximamente. Normalmente, asociamos la cartelística, por ejemplo, a más hombres que a mujeres. Y fue una mujer la ganadora del premio, y en esto le imprimo un toque de perspectiva de género. ¿Qué piensa de la inserción de la mujer en mayúscula, como dice el propio proyecto que ustedes encausan, dentro del desarrollo de la cartelística cubana? Sí, es decir, es una coincidencia favorable que haya sido una mujer la merecedora de este premio, y es que se nota también en los últimos años una presencia mayor de mujeres diseñadoras dentro del gremio este del diseño. Sigue siendo mayoritariamente hombres, los que llenan, cuando hacemos las convocatorias, las exposiciones, siguen siendo mayoría los hombres, pero ya hay un número significativo de mujeres que están despuntando, que ganan premios, que van a los concursos, que presentan obras, y que están colocando como que su sensibilidad, de alguna manera, en las obras estas que crean, y que están colocándose en todas nuestras exposiciones. A eso le sumamos, porque ayer veía el video, en el momento de la entrega del premio, que eran jóvenes la mayoría de los que se presentaron. ¿Cómo era la composición desde el punto de vista de edad? Sí, claro. Es algo que también ha ido mutando mucho en los últimos años, ¿no? De alguna manera se han ido cambiando las generaciones de diseñadores gráficos. Ya los más conocidos, ¿no?, en la gráfica contemporánea cubana, han pasado a ser como miembros del jurado de este tipo de concursos, y les están dando lugar a los más jóvenes, ¿no? El Instituto de Diseño acá, el ISDI, ¿no?, el Instituto de Diseño aquí en La Habana, es como nuestra cantera fundamental. Nuestra mayor cantidad de seguidores los tenemos estudiantes que cursan la asignatura de cartel, que es una optativa que tiene la carrera como tal, y creo que parte del trabajo que hacemos como proyecto es intentar mantener viva la tradición del diseño para cartel cultural o cinematográfico, siguiendo la tradición del cartel ICAI, que, bueno, lo tenemos aquí alrededor también mostrando, y que de alguna manera se estaba perdiendo entre los más jóvenes, ¿no? Y creemos que el trabajo que hacemos en los últimos años ha ido como que despertándonos en ello la conexión con esos carteles diseñados para serigrafías, con colores planos, con un mínimo uso del color, por un problema económico, ¿no?, sobre todas las cosas, y que eso los obliga a que la creatividad se potencie y se multiplique. Este año, desde el punto de vista informativo, se ha potenciado mucho el tema del cartel, sobre todo por la declaratoria de memoria del mundo por la UNESCO, por el trabajo del ICAI, del Ola Calviño, del centro del cartel del cine cubano, que lo tenemos en la próxima cuadra, y que mañana se va a estar inaugurando oficialmente. ¿Cuánto cree que ha mutado, vamos a decirlo de alguna manera, el diseño del cartel en nuestro país? ¿Qué le está aportando la contemporaneidad? ¿Cómo no se rompe con esa tradición, pero al mismo tiempo, cómo nace un cartel que se adapta a los nuevos tiempos? Sí, sí, bueno, yo creo que este festival ahora mismo es la oportunidad para ver cómo ha mutado esto generacionalmente, ¿no?, entre los más jóvenes. Estamos mañana mismo inaugurando una exposición que vendría a ser como los más clásicos carteles que hacen un recorrido desde los años 60, que es cuando empezó a nacer el cartel ICAI, hasta el año 2000, que se va a exhibir en la sede esta del nuevo Centro Cubano para el Cartel de Cine. Pero al mismo tiempo, si quieren ver el relevo, que es como se llama la exposición, que se está exhibiendo en la sala Yelinda de la Casa del Festival, y que está exponiendo ahora 25 carteles de lo que serían los diseñadores más jóvenes que han estado produciendo cartel de cine con el Instituto. Hay 25 carteles allí que se produjeron entre el 2010 y el 2020 aproximadamente. Es una década más o menos de obras en cartel hechas por los más jóvenes diseñadores, diseñadores que hoy ya son nombres importantes también dentro de la contemporaneidad y de la gráfica cubana. Pero, bueno, si quieren apreciar eso, lo pueden ver allí. Sara, Sara Vega, que es la especialista en gráfica de la Cinemateca, ha curado una exposición preciosa, donde están como los clásicos, pero también pueden ver bocetos. La forma de hacer, antes que era muy manual, era muy de rasgado, de recorte, de collage. Ahora todo es más digital. Ahora todo es más digital, exactamente. Yo creo que tienen más posibilidades, incluso ahora tienen más recursos, tecnológicamente hablando, los jóvenes diseñadores hoy, que tienen, bueno, el equipamiento, tienen referencias en Google a encontrar imágenes que antes tenían que encontrar solamente recortes de prensa. Y ahora inteligencia artificial que hasta lo diseña. Además, además. Pero bueno, eso sería como un punto de aparte, porque creemos que la creatividad inherente al ser humano y que plasmamos hoy en los carteles... Estoy de acuerdo en eso. ...no queremos arriesgarlo a irnos por allí. Bueno, tendremos la posibilidad entonces de disfrutar esta exposición. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pero sobre todo por ofrecernos una visión de cómo se mueve ese movimiento de la cartelística en nuestro país.